Gracias. Señoras y señores, buenos días. En esta oportunidad acompaña al jefe del Estado, el presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva, el ministro de Energía y Minas, señor Francisco Ismodes, el CEO y presidente de Mitsubishi Perú, señor Yohiro Une, así como el señor Luis Marchese, gerente país de Anglo American Perú. A continuación, se va a dar inicio al anuncio. Tiene la palabra el señor presidente de la República, Martín Lluis Carra. Muy buenos días. Para el Perú, es una grata noticia haber tomado conocimiento de que el día de ayer, en reunión de directorio de la empresa Anglo American en la ciudad de Londres, han aprobado el inicio de la construcción del proyecto minero de Quellaveco en nuestro país. Es importante este anuncio porque Quellaveco significa incrementar la producción de cobre en el Perú de manera significativa, porque también ello significa la confianza que genera el país para inversionistas extranjeros del primer orden a nivel mundial. El desarrollo del proyecto minero de Quellaveco ha significado la suma de esfuerzos de dos grandes empresas de países del primer mundo. Estamos hablando de Mitsubishi, de Japón, que tiene el 40% de participación, y Anglo American, de capitales principalmente ingleses, que tiene el 60% de la participación en este importante proyecto minero. La inversión estimada en Quellaveco está en el orden de los 5.300 millones de dólares. 5.300 millones de dólares que van a significar, durante la construcción del proyecto, cerca de 10.000 puestos de trabajo directo, que se incrementará a través del trabajo indirecto y trabajo inducido que genera. Por eso es que Quellaveco va a ser un gran proyecto que va a tener efecto dinamizador en la economía de nuestro país. Es importante mencionar que no solamente se va a beneficiar con este proyecto el área de influencia directa, como es la región Moquegua, que va a haber más que duplicado su canon una vez que entre en producción, sino que genera un efecto dinamizador en toda la macroregión sur y en todo el país. Quellaveco también es un proyecto minero que el Estado y la sociedad civil ha llevado el proceso para garantizar que sea un proyecto social y ambientalmente responsable. Quellaveco, nosotros desde un principio hemos solicitado a los accionistas de la mina Quellaveco, no solamente que cumplan los altos estándares ambientales que tenemos nosotros en el país, sino que también cumplan los propios estándares ambientales que tienen desarrollos similares, por ejemplo, en Inglaterra o en Japón. De eso se trata, de hacer inversiones, de desarrollar la minería, pero minería como una actividad que se trabaje de manera conjunta con otras actividades económicas, como la agricultura, la industria y el turismo. Y por ello es que el impacto que va a tener el desarrollo del proyecto minero quellaveco en el Perú va a ser muy positivo. Esta noticia se suma a otras que ya hemos dado en anterior oportunidad durante los cuatro meses que tenemos de gobierno, como son el inicio de ampliaciones de proyectos mineros como de Toromocho, Mina Justa, y otros que en conjunto significan una gran reactivación de las inversiones mineras y las inversiones privadas en general en nuestro país. Sumado a ello, a la inversión pública que se ha incrementado en el primer semestre del año en nuestro país en el orden del 18%, nos permiten avisorar que la reactivación económica, que es la base fundamental para generar el desarrollo de proyectos sociales que requiere el Perú, ya es una realidad a partir de este año 2018 para nuestro país. Por último, manifestar que para nosotros es importante que se dé este tipo de inversiones, 5.300 millones de dólares que invierten en un proyecto minero, porque los recursos que de esta actividad, los recursos económicos que generen al Estado peruano, van a ser destinados principalmente para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar el saneamiento básico de todas las regiones del Perú. Es por eso la importancia de este proyecto. Así que, satisfechos como gobierno de que se inicie este proyecto, y decirle a los accionistas de Angloamérica, de Mitsubishi, que de nuestra parte tendrán el respaldo, pero de igual manera queremos de parte de ustedes el compromiso de llevar este proyecto de manera muy responsable, cuidando nuestro medio ambiente y con una mirada social para que el desarrollo de este proyecto genere ingresos económicos al país, pero genere principalmente una mejora en los indicadores sociales de todo el área de influencia directa del proyecto. Muchas gracias. El Perú primero. Gobierno del Perú.